Muy buenos días Comunidad Cambridge, los saludo nuevamente desde el colegio después de dos semanas muy arduas en nuestra misión de trabajo al Reino Unido. Allí pudimos construir lo que será nuestra ruta internacionalización que si bien arranca en UK5 esperamos pueda culminar cuando nuestros estudiantes estén en grado 11 y adelante. Les dejamos por ahora las noticias de esta semana y me da mucho agrado poder saludarlos nuevamente desde casa. Los estudiantes del grado quinto ya están preparando sus maletas para la experiencia UK5 2019. Todos los años este grado realiza este intercambio de verano en Inglaterra para mejorar sus habilidades de inglés y vivir una gran experiencia en esta cultura. Lo que más recuerdo son los amigos que conocí de varios países y aún sigo hablando con unos de China, unos de Romagna, unos de Italia. Una vez fuimos a Stonehenge, otra al parque de diversiones. Teníamos que comunicarnos con todos en inglés porque digamos como eran de diferentes países y todo, pues entonces con ellos no podíamos hablar como españoles. Se hacían como deportes que no se ven aquí, como badminton, que ese me encantó porque estábamos como todo el grupo de amigos que teníamos. Pues como que no les den mucho miedo ir porque aunque pase algo, los profesores sí son muy encargados de que nada les pase. Mejoré el inglés. Llegué con un poquito de acento británico. Se vayan alistando porque sí es una experiencia muy chévere que vale la pena ir. Use this time, use the opportunity to go take a trip to England. It's definitely worth everything that you think it might not be. Margarita Torres Martínez, del grado segundo en Little Cambridge Cabecera, participó exitosamente en una competencia departamental de patinaje. Margarita se suma con orgullo a los diferentes deportistas del Colegio Cambridge descados en los últimos días. This Friday, 15 de febrero, the Little Cambridge will have the Sports Night, a night in which the smallest children of the school will do fun sports activities with their parents. You cannot miss it. Last Friday, the restaurant offered an incredible festival of Mexican food. This let us know more about different cultures around the world and the students could enjoy a different day in the lunch.